El motivo fundamental de esta convocatoria es para informarles lo relativo al debate que sostendrán nuestros precandidatos a la Presidencia de la República. El mismo se llevará a cabo este próximo martes 17 de enero en punto de las 13.30 horas aquí en el auditorio Manuel Gómez Morín de la sede del Comité Ejecutivo Nacional. Tendrá una duración de una hora, será transmitido por internet y la razón de ello ha sido después de un análisis exhaustivo por parte del equipo jurídico de la propia Comisión Nacional de Elecciones y de la Dirección Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional por el impedimento legal que existe para la transmisión de un evento como este a través de la radio o la televisión. Nosotros estaremos transmitiendo desde la página del partido www.pan.org.mx para que pueda ser retomada por quien quiera por esta vía. El formato que vamos a seguir es el siguiente, una bienvenida y presentación general del evento y después ya una explicación breve del formato y la dinámica del mismo. Después vendría ya lo que serían la primera intervención de cada uno de los participantes, esta primera intervención sin réplica, con una duración de cuatro minutos para cada uno y que versaría fundamentalmente sobre la trayectoria personal y el por qué quiere ser candidata o candidato del PAN a la Presidencia de la República. Una segunda intervención temática ya propiamente dicha sobre la situación general de México así como avances y logros del PAN en el gobierno, con dos minutos de duración para cada uno y después una réplica de cada uno con una duración de un minuto. La tercera intervención será para abordar los retos y oportunidades para México también por dos minutos de duración y réplica por un minuto. La cuarta intervención será visión futura del país, qué se quiere para México, cuál es la visión de México en 2018. Dos minutos igualmente de exposición y réplica por un minuto. Y una quinta intervención final sin réplica para conclusiones y mensaje de cada uno de ellos. Este es el formato comentado, analizado y aprobado por los tres precandidatos, sus representantes son los dos presidentes. Y el formato mencionó, el formato de la Comisión Nacional de Elecciones y que fue propuesto en sus términos por la Comisión Nacional de Elecciones. Y aquí sí debo reconocer la disposición de los tres equipos para la aceptación de este formato desde el primer momento.